¿Por qué? Porque a veces falla. Entonces yo primero lo pongo a grabar, me aseguro de que está grabando y luego me pongo a hacer las cosas. ¿El qué? El qué no se ve. Insertar tabla de ilustraciones. Hemos hecho... Tres cosas ya que son tablas. Una era la tabla de contenidos. ¿Os acordáis lo que era la tabla de contenido? Que el PowerPoint está preparado para dos pantallas. Entonces mi pantalla muestra una cosa y aquí otra. Aquí muestra las diapositivas y aquí muestra la diapositiva en una parte y aquí todas las diapositivas porque yo puedo ir cambiando. No es la misma ventana. El detecta que tiene dos pantallas. Hemos hecho la tabla de contenido que es el índice. ¿Sí o no? ¿Os acordáis del índice? 1, 1, 1, 2. Que lo único que había que hacer era marcar. Decir. ¿Cómo era? Insertar el índice. Ya no me acuerdo. Cuando lo vea estaba a la izquierda. Insertar el índice. Ponía nivel 1, nivel 2, nivel 3. Te ponía nivel 1, nivel 2 porque ya más niveles no vamos a hacer. Y luego al final te hacía el índice. Luego hicimos el índice de palabras que era marcar entrada, marcar, cerrar. Luego al final insertaba el índice y te ponía la palabra y la página. Allí hicimos la cita. ¿Qué la cita qué era? Era una frase o algo que ponía el autor. La frase y te ponía. Tenías que poner el autor y el libro. Y hoy vamos a hacer la tabla de ilustraciones. Que todo esto no viene en el temario, que me da igual. Si yo he enseñado hace un libro, ¿cómo sé yo que no voy a escribir un libro? Yo no lo sé. Y si escribí un libro hace millonario y luego sale en la tele y decir pues yo agradezco a mi profesor José Luis de que me enseñó a manejar el world porque así me puse a escribir. Yo no lo sé. Tú lo sabes. ¿Qué? Eso sí que no lo voy a escuchar yo. Eso seguro que no lo voy a escuchar. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen los libros? Tienen el índice de capítulos al principio, el índice de palabras al final. Citas puede tener. Si hacéis algo académico, cuando estudiéis, cuando terminéis, cuando vayáis a la universidad lo haréis. La firma. ¿Qué firma? El firma del autor. Bien. ¿Firmar? ¿Tú te has visto un libro firmado por el autor? Sí. No. Yo tengo el libro. En principio el libro a veces está dedicado. Ah, bueno, pero después te lo escribe allí. Te lo dedica, pero no... La firma no está. Viene en nombre. ¿Qué más hay en los libros? No tiene que dedicar. Si viene en foto, pues a veces hay un índice de foto. ¿Número de página? No. ¿Dónde están los capítulos? ¿Dónde están las fotos? No. ¿Dónde están los capítulos? No, no estamos capítulos. No lo hemos hecho. ¿Dónde están las fotos? La foto está aquí, aquí, aquí. ¿Vale? ¿Un resumen al final? Sí, de las fotos que hay. Pues eso se llama tabla de ilustraciones. En Word. En otro se llama de otra manera. Dice, igual que hemos hecho con los índices, lo que he dicho. También podemos crear una lista de las imágenes que me he ido insertando en los documentos. Esto es una tabla de ilustraciones. Dice, en el material de esta práctica tienes varias pinturas. Ahora os mando un archivo, lo subo en modos, lo bajáis, lo descomprimís. ¿Quién no sabe descomprimir? Y para meter... Botón derecho, extraer en. O extraer aquí, ya está. Dice, haz clic sobre insertar título. Le da con el botón derecho, le da insertar título. Esto no se puede borrar. Y aquí pones el nombre de la pintura. Que ahora os voy a enseñar cinco pinturas importantes. Le da aceptar. Y lo hace con las fotos que tenga. ¿Vale? Le he puesto cuatro o cinco fotos. Y una vez que me está toda la foto, le das aquí, arriba. Te va a referencia. Aquí está, no sé qué. Marcar entrada. Tabla de índice de contenido. Índice de no sé qué es. Índice de tabla de ilustraciones. Le da insertar tabla de ilustraciones. Le pone las opciones que tú quieras. Yo le pongo aquí. Carácter relleno para que salga un puntito. El estilo se lo cambio. Y ya está. Le da ahí a aceptar y os sale esto. Si lo he puesto, no lo he puesto. ¿Vale? Solo he puesto dos. Pero salen las dos fotos que he puesto. Lo voy a hacer en un momento. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y además estoy harto ya de hacerlo. Venga. Borro. Quieto. ¿Sabrá grabar o no? Cuando salgáis a grabar, ¿qué saldréis a grabar? Porque lo próximo va a ser PowerPoint. La semana que viene vamos a hacer el examen del tema 2, la otra del tema 3. Mientras vamos a estar con el PowerPoint. Y el PowerPoint es para presentar. Aquí le da ahí. Aquí le da ahí. Gracias.